Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Jugando acá y explicando Puse grabar, sí puse grabar Vamos a jugar una alapín retrasada Ponemos aquí, jugamos de 4 La idea es construir un buen centro Alfil de 2 Vamos a molestar ahí A ver qué hace, pérdida de tiempo la mía Ahora amenazamos comer el peoncito ahí Bueno, podemos comer, vamos a enrocar, salir, dejar de molestar Caballo a 3, desarrollando El tipo me come Vamos a comer de peón Me puede llegar a entregar la pareja de alfiles para dañarme la estructura Lo cual está bien Vamos a desarrollar rápido Atrar las torres al centro Mi debilidad es el peón de 4, así que lo voy a proteger Voy a traer una torre a la columna C Ahí afloja un poco, amenazo dama por dama Y ahora dama por dama Me parece que puedo llegar a ganar algo Dama por dama Ah, toma de caballo Alfil aquí Puedo llegar a ganar nada Vamos a jugar G4 Vamos a jugar G4 Vamos a... ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a molestar acá A ver si se afloja un poco Y vamos a pegar la vueltita y a molestar a esa torre Que es la que defiende ese caballo Y ese caballo es el que yo me quiero comer, ¿no? Entonces venimos acá Y ahora venimos acá Y queda medio clavado Voy a avanzar el peón ahora Y voy a jugar... A ver si avanzo el peón Ah, ahí me está molestando el gatito este hermoso ¿Cómo te gusta molestar al Rafa? Me parece que... Me parece que... ¿Qué me parece acá? Que me voy a colgar algo A ver si podemos inventar alguna jugada Voy a tener que retroceder ¿Qué me hizo promove? No, no me hizo promove Alfil de 5 me bloquea el peor aislado Estoy muy mal Entonces tengo que empezar a buscar... Dañarle a algún lugar Buscar contrajuego, ¿no? Mi estructura es la... Estructura más lamentable de los últimos años Entonces tengo que tratar de buscar juego Vamos a ver qué invento No hay mucho juego para buscar Me están castigando Estoy pasando por muy mal Bueno Se quedó tranquila la fiebre Es lo único positivo de esto Estoy perdido básicamente Fíjense las piezas de mi rival Qué bien que están puestas El reto se empieza a complicar Bueno, me empieza a cancherear un poco Vengo acá A ver qué hace Bueno, caballo por es buena Vamos a... ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a comer acá Y voy a terminar perdiendo el peor Vamos a ver si en un final de torres Tengo alguna chance de salvarme Quizás En algún final de torres Tengo... Vamos a correr no de los jaques Por si las moscas Quizás en algún final de torres Tenga alguna... Alguna remota chance de salvarme Lo voy a intentar Y ahora la decisión ¿Desde qué tomo? Vamos a tomar el peón Defiende Consolida Bien Vamos al final de torres A ver Si podemos ir al final de torres Cambiamos aquí Cambiamos aquí Y vamos a buscar el de torres Ya me colgó otro peón Ya me colgó otro peón No hay mucha salvación acá No hay mucha salvación Bueno, jaque Jaque, jaque, jaque Vamos a empezar a comer peones Vamos a venir aquí Y vamos a romper ¿Por qué no? Vamos a romper ¿Por qué no? Cambiar peones suele favorecer Al bando defensor El peón de 4 va a caer La salvación está a la vuelta de la esquina El peón de H está caído Bueno ¿Le juego a ganar o no le juego a ganar? Vamos a ganar Bueno, me están molestando por aquí Vamos a venir acá Bueno Draw Esto es tablas Tablas muertas Bueno Zafé Para los que preguntaron Voy a ofrecer tablas Sí Muy bien Vamos a ofrecer la revancha Para los que preguntaron Este Esta bestia No es mía Es de Portate bien De mi amigo Lucas Amigo de mi pueblo Del ajedrez Y yo estoy parando aquí En su casa En Ushuaia Luego del torneo Río Grande Me vine para acá Me quedo unos días Unas especies Una especie de vacación Unas vacaciones Vacaciones y acá estoy haciendo videos Porque lo disfruto Y porque los minuteros Son muy buena onda Si no, no estaría haciendo esto Vamos a desarrollar las pesitas Este alfil es mi problema Lo desarrollamos aquí Vamos a romper en el centro Ya que pierde tiempo Copiamos su centro Vamos a ver que hace Bien, ahora tengo que tomar una decisión Si tomar delfil o despego Voy a tomar delfil Bueno, bien Me voy Voy a correr la dama Tengo un buen centro Corro la dama Pongo torres en el centro Y en algún momento No muerdas el cable No muerdas el cable Dama C2 Dama C2 Dama C7 La dama está indefensa Bueno Trabajamos una torre A la columna En algún momento La idea es romper Bueno, me parece que Me parece que Paso de largo acá Si come de peón No puedo tomar de caballo Porque estoy colgado Voy a tomar de peón Vamos a intentar avanzar Ese peón y molestar Podríamos tratar de jugar Contra el caballito ese Vamos a jugar Contra el caballito ese La idea también es un poco Poner el alfil acá Traemos la torre a la columna No, primero amenazamos A esa dama Que se vaya Se va a quedar sin lugar Ahora amenazamos a ese caballo Ese caballo se quedó sin lugar Y quedamos con ventaja Decisiva Bueno, si les gusta este tipo de contenido Pueden darle like al video Suscribirse Para no perderse Próximas entregas Yo a este me lo puedo comer Y me lo voy a comer Porque puedo Vamos a comer este Su caballo sigue encerrado Hacemos un premup Ahí va a tirar el palo de escoba En 3 2 1 Buenas jugadas Si hago alfil por alfil Me hace peón por peón Y me toca Entonces tengo que Volver Me clavo Eso es cierto Pero En cualquier momento Me desclavo Y acá ya tengo ventaja Le como el caballo Simplifico la posición Y Bueno Ahí abandono Por lo que sucedió Que se colgó Una piecita Bueno Vamos a Jugar una última Vamos a jugar una última partida Vamos 2124 De a poquito Vamos sumando El loca de negras Vamos a jugar de 5 De 6 Vamos a jugar una especie De muro de piedra Para los que lo pidieron El stonewall Stonewall Bien Caballito acá Este viene el de repuesto Comemos con este Voy a ver conmigo Con el otro Vamos a evitar Que me rompan la estructura Ahora vine por ahí Vamos a ver Si pasamos una torre No se va a enrocar tan rápido Vamos a romper Vamos a romper Vamos a tratar De crear problemas Con ese peóncito Ahí ¿No? Por la columna F Bueno Le dañamos la estructura Le dañamos la estructura Y yo ya estoy Para sacrificar la torre No sé No sé si es buena Si es mala Si es regular Pero yo ya estoy Para sacrificar la torre Por el caballo Y lo voy a hacer Porque creo que es buena Hay un jaque de dama Y un caballazo jaque Por alguna parte En una de estas dos casillas A casi cualquier jugada Y si me hace el fill por Eliminando el caballo Le hago torre por el Le hago torre por el Le hago Le hago A mi me gustó Le hago torre por el 3 Y torre por el 4 ¿Cómo molestás che? Bueno Se quedó pensando acá No hay mucho para elegir ¿No? O se come la torre O se come el caballo Cuando hay jugadas Que son casi únicas No se piensan Hay que jugar rápido Y pasarle el turno al rival A ver si entran dudas Bueno Este jaque veía Igual no hice más Que una simplificación Si el tipo no hace nada Después de todo No, no fue muy Una táctica innecesaria Como dicen A veces que haya un golpe táctico No significa que sea bueno Por más que sea Tenga un lindo contenido estético Y haya Parezcan mágico No sirve de mucho En alguna situación Como en esta En esta no hice más Que cambiar pieza Pero bueno Tampoco es que estoy mal ¿No? Bueno Su dama Está por allá Saco este al fill Caballo va a querer Molestar ahí Vamos a seguir con el caballo Me colgué un peón No pasa nada La vida sigue Me estoy colgando todo Pero bueno Me lo hace un jaque Guardo me pasa la dama Ah no Pasar la dama Le doy mate Que no se haga lo loco Bueno Acá puedo meter esta Porque cae este Vamos a ver De que se disfraza Su alfil de negras Es muy malo Su caballo Modestaría acá Vamos a cambiar Y bueno Probablemente se simplifique La posición Pero mis alfiles Son mucho más fuertes Que sus piezas ¿No? Este alfil va a venir ahí Ese peón está tocado Ahora tiene que decidir Bueno Gano una calidad Venimos por acá Y como no hay ninguna clase De apuro Mientras esté clavado Ahora sí Voy a progresar Por otro lado Vamos a darle Un jaque Un toque al alfil A ver a dónde va Un toque por acá Vamos a empezar A comer peones Y a tratar de empujar Mis peones pasados Esa es la idea Salió bien al final Pero Lo Lo instructivo Es que Una táctica innecesaria Esa que dice Fue linda Que se yo Vistosa Pero a veces No sirve para nada La táctica En la mayoría De los casos sí Pero a veces Que hay que tratar De evaluar bien La posición resultante Porque no era Que yo ganaba de corrido Sino que llegaba A una posición nueva Y tenía que evaluar Si esa posición Me convenía Con respecto a la que ya tenía ¿No? Eso puede ser El aprendizaje del video No siempre La táctica Es el camino Pero la mayoría De las veces sí Espero que les haya gustado El video Que se hayan divertido Los espero en el próximo